Viviño catamarqueño tiene un fin eminentemente social, ya que es muy importante para varios sectores de la sociedad, ya que genera un aporte extra para asociaciones, fundaciones, y entidades civiles sin fines de lucro que tengan como finalidad la asistencia social, la educación, la salud pública, actividades científicas, artísticas, literarias, entre otras. A modo de ejemplo, podemos mencionar que las dos ediciones de este año, tanto de la fiesta del poncho como del Día de la Madre, los aportes que generó Viviño catamarqueño a dichas entidades fue de 12 millones y medio de pesos, del cual participaron 55 entidades de nuestra provincia. Por otro lado, Viviño catamarqueño también genera un importante ingreso para instituciones como, por ejemplo, clubes sociales, ya que estos, al comercializar los bingos, perciben una utilidad del 40%. Este importante porcentaje fue pensado con un fin eminentemente social. En las dos ediciones antes mencionadas, este ingreso superó los 31 millones de pesos. Es decir, que los aportes tanto para asociaciones, fundaciones, instituciones sin fines de lucro, e instituciones como clubes deportivos, el aporte superó la suma de 43 millones de pesos en las dos ediciones de este año. En esta ocasión, en este bingo de fin de año, vamos a más que duplicar el monto de los premios. El monto de los premios va a ser superior a la suma de 15 millones de pesos con un premio mayor de 5 millones de pesos. Está previsto realizar aportes para entidades por la suma de 300 mil pesos a cada una. El día del sorteo va a ser el día jueves 29 de diciembre, a las 15 horas. El sorteo se va a realizar en la sede de calle Rivadavia de la caja de crédito y prestaciones con transmisión en vivo y en directo por radio, televisión y redes sociales para que pueda ser vivido por todos los catamarqueños y catamarqueñas de nuestra provincia.